Para que me quieres entre tus brazos Si solo sabes hacerme dar Suena culpable pero es necesario Entender que hay un final Cuanto tiempo ha pasado no nos hemos tocado Ni una palabra hemos cruzado Tan cerca y tan lejos como dos extraños Es necesario olvidar Que te amé como nunca había amado Que te entregué lo que nunca había entregado Que lloré lo que nunca había llorado Que el tonto estaba enamorado Duele saber que mentías Duele y así no se vive Duele y pasan los días Duele Duele saber que mentías Duele y así no se vive Duele y pasan los días Y más me duele Duele y así no se vive 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 Marlon Capri produciendo Ay amor, nunca te diste cuenta Ay, que te amé como nunca había amado Que te entregué lo que nunca había entregado Que lloré lo que nunca había llorado Que tonto estaba enamorado Duele saber que mentías Duele y así no se vive Duele y pasan los días Duele Duele saber que mentías Duele y así no se vive Duele y pasan los días Y más me duele Otro Sirva al otro Ay Aaaaaah Aaaaaah